Malviajados Bando en Zacatecas, México y Chihuahua Vamos por buen camino, por eso los perros ladran Llegaron los malviajados Con kilos de flow pa' darle off a tu show Stop, carnal, tú lo haces mal Ya cuatro años en esto Y no me detengo, no lo hago Por moda real te lo mantengo Cuando quisieron verme caer Solo les digo no van a poder Mientras me gusta lo que hago A la merga con el resto, men Y dime quién me va a parar Mientras no canta de risa, un día me van a matar Andan de más, que ya no dan Desde un principio nadie me pudo parar Y querían verme abajo, se la... Es malviajados con círculo asesino Zumbando en la base con estilo fino Zumbando en Zacatecas, México y Chihuahua Vamos por buen camino, por eso los perros ladran Solamente la gramba le va pura chicada Su mierda se la comen, a mí no me afecta nada Sigo en la malandriada, como de costumbre Tú chas y lo topo, pueda que por ahí lo tumbe Tumbe ese rollo, eso no les queda Hablar de nosotros, eso no lo hace cualquiera Y hasta que me muera, seguiré grabando Con mi pinche gente rapeando, colaborando Rato en este pedo y las ablatas son de para Antes de que comencé soportando sus mamadas Que en esto no la cuajan, no llegarás a nada Esos que me tiraban, hoy en día me la maman Me la dejan cromada, de tanto que la chupan Los mando a chingar su madre y va llorando como rucas Porque no los pelo, ni en el mundo los saco Y sin querer queriendo, simplemente yo los saco Desde Ciudad Chihuahua, la verga El drag maníaco putos Es malde a gatos con círculo asesino Zumbando en la base con estilo fino Zumbando en Zacatecas, México y Chihuahua Vamos por buen camino, por eso los perros ladran Es malde a gatos con círculo asesino Zumbando en la base con estilo fino Zumbando en Zacatecas, México y Chihuahua Vamos por buen camino, por eso los perros ladran